El Sevilla Fútbol Club vuelve a jugar este fin de semana lejos del Ramón Sánchez Piguán. Los de Marcelino se desplazan a Málaga en busca de la que sería la primera victoria en lo que va de año en Liga. Un triunfo que por el buen juego que vienen desarrollando los nervionenses, a buen seguro que llegará muy pronto y que hace del partido del domingo la ocasión idónea para lograrlo. El equipo sevillista tiene hambre de triunfo y buscará imponerse al equipo de la Costa del Sol para traerse los tres puntos a casa. Además, a los de Nervión no se les da nada más jugar en Feudomalaguita. De hecho, han conseguido sumar en sus últimas tres visitas, ganando en dos ocasiones y tan solo cediendo el empate en la 2008-2009. Esperanzadores números sin duda. El equipo de Pellegrini, por su parte, viene de perder con el FC Barcelona y arrastra una racha negativa de derrotas que se alarga desde el mes de noviembre. Es más, los blanqueazules tan solo han sumado dos de los últimos 18 puntos en juego, encajando hasta 12 goles en contra. Por eso, llegan al encuentro con gran urgencia de cambio y el nerviosismo propio de este tipo de situaciones. Algo que debe aprovechar el equipo sevillista para conseguir que el choque caiga de su lado. Partido clave, por tanto, para ambos conjuntos, que además de ser el que inaugura la segunda vuelta de la Liga, tiene que suponer el punto de partida del cambio victorioso del Sevilla. Suerte y a por los tres puntos.